Ya, ahí sí, pues nosotros te contactamos, según he entendido, creo que venimos de Morán, Brasil, a mí me invitaron de España, David Yorba, yo soy una invitada de él desde España, o sea, llegué, soy de Colombia, pero llegué por España, no sabía que Atomi estaba en Colombia, y fue una bendición cuando David nos llevó a Colombia, tus testimonios, nos hemos encontrado también con esto, ha sido maravilloso, y lo que tú dices es tan grandioso, yo llevo muy poco tiempo, yo llevo, yo me firmé creo que el último día de enero, febrero, marzo, abril, pero lo vi tan claro y me pareció tan hermoso que se la he jugado toda, y hay algo que tú acabas de tocar que quiero dejar en participación, y hacer el seguimiento ha sido tan bonito porque yo mandé el catálogo a los vecinos, mira, yo estoy en esto, y ellos son siempre muy recelosos, esto es finca, esto es muy alejado, pero pasó algo muy lindo, y es que después saqué la foto del kit cuando me llegó y me quedaban tres cepillos, entonces dije, mira, estoy vendiendo este cepillo, garantiza, pues hablé desde mi experiencia, Andrés, tú dijiste algo muy cierto, yo decía, ¿qué es lo que más me encantó a mí? La crema dental, porque desde que empecé dije, he tenido problemas por una serie de enfermedades, y los medicamentos me fueron debilitando mi dentadura, y me llevaron al sarro, y bueno, un poco de cosas después habladas en detalle, y cuando yo iba a hacerme el detartraje no fui, y me hice el cepillado, y ver que el sarro y el cálculo cayeron en la primera lavada, y salí como si hubiera ido a un odontólogo, no, eso no tiene palabras, en el último detartraje no me tumbaron, no lo voy a decir así, se cayó un diente por el debilitamiento del medicamento del tratamiento anterior, yo tenía pánico de ir otra vez al odontólogo, cuando pasó esto, me enamoré, entonces lo que tú dijiste es cierto, tanto que le he dicho a mi hijita, mi amor, la situación parece difícil, pero si a punta de crema de dientes vamos a sacar adelante tu universidad y nuestra casa, pues así es, hecho está, y ella le daba risa, ¿no? Y esa semana que ya vendimos 16 más los 4, 8 que llegaron, o sea, no sé ya cuántos llevamos, me decía, mami, es como en serio lo que estás diciendo, y yo sí, y una de las personas que les comento, le pasé y le dije, ya le ha pasado el catálogo, le pasé, pero con precios normales, sí, al precio de nosotros, por lo que tú decías, y me dijo, Jenny, es que quiero hacerte una compra, yo, más que el cepillo, yo ya pedí unos artículos acá, tú recibes tarjeta de crédito, entonces yo, no, yo no recibo, pero no te preocupes, ya te registro que la empresa te recibe todas las formas de pago que tú quieras, y fue en diocidencia, y estoy súper contenta por compartirlo acá, porque imagínate que eso, Frankier, hicimos el registro, y voilà, cuando ella hizo el registro, me dijo, no me hables de redes, Patricia, Jenny, yo no quiero nada de redes, yo no quiero negocios, pero me encantó lo que me dijiste de los productos, compró un millón cincuenta mil pesos, así, y yo decía, señor Jesús, que es esto tan hermoso, y quería compartírselos, porque realmente, como ustedes dicen, sí es posible, y es estar como enfocado en el que todos lo podemos hacer.